¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Pues bueno, hoy voy a contestar una de las preguntas que más así me han venido y es más normal que tengáis, que es cómo empezar a emprender, ¿vale? Os voy a dar yo los pasos que he ido siguiendo para que, por así decirlo, me podéis utilizar de ejemplo, aunque no me consigues realmente un ejemplo, pero es para que tengáis una pequeña orientación de alguien, ¿no? Bueno, entonces ¿cómo empecé yo? Empecé iniciando mi primer proyecto a los 16 años, que fue una marca de ropa, una marca de ropa la cual no salió del todo bien porque vendí el stock, entre comillas, aunque aún tengo, dice en mi casa, así que imaginaos si esto fue hace dos años y pues me di cuenta que no puedes hacer un negocio sin experiencia, sin plan de publicidad y sin presupuesto, porque realmente hacerte una marca de ropa con 150 euros, 200, pues dime tú cuántas camisetas puedes hacer. Pero ese fue mi primer contacto. De aquí que podemos sacar que si no te lanzas no aprendes y que cualquier derrota o fracaso en un negocio es fundamental para futuros negocios como puede ser Hermes. Después de este, me gustaba mucho el tema de la ropa, de las marcas, pues también me gusta, pero de diseñar mis propias cosas, algo que sea diferente a los demás, ¿no? Porque yo siempre me sentí un poco diferente, tanto el tema musical, tanto el tema personal, me sentí diferente, entonces me he buscado siempre otras marcas, otra forma de vestir, otras cosas más diferentes al resto, ¿no? Entonces, luego di con el dropshipping, que era un método de negocio muy innovador en aquella época, que eso fue ya hace un año y medio, que había gente ganando mucho dinero, etc. Y pues empecé, me inicié, fracasé en dos o tres tiendas, ¿vale? Fracasé, realmente no saqué beneficios, realmente fueron pérdidas de las dos o tres tiendas. Y luego, cuando iba a finalizar mi grado, mi proyecto de fin de grado, presenté una tienda de TFG, la cual me salió bastante bien, porque recibí un contrato de una multinacional. A partir de ahí, recibiendo el contrato ese, yo me di cuenta que dije, joder, algo en publicidad se ha hecho bien, porque para una tienda que ha facturado menos de 100 euros, me vengo a un contrato de una multinacional, algo bueno he tenido que vender para que me llegue ese contrato, ¿no? Entonces empecé a pensar y de ahí surgió Hermes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que poco a poco vayáis probando en vuestros negocios lo que os vaya gustando. Es decir, un negocio, si no te apasiona, no lo hagas, porque si vas a terminar trabajando día a día, día así y día también en tu negocio, pues si no te gusta, no lo hagas, ¿vale? Porque se va a hacer muy costoso, ¿no? Pues, ¿qué pasó con las tiendas de dropshipping? Pues que me di cuenta que el marketing era lo mío, que se me daba bien, y además era algo que me gustaba. De ahí surge Hermes, que Hermes, para que no lo sepa, era el dios griego del comercio, ¿vale? Entonces, ahí a partir de ahí me inicié ya verdaderamente en el emprendimiento, que fue cuando me di de alta como autónomo, que es cuando ya tienes tus limitaciones, cuando ya tienes que empezar a pagar mensualmente, cuando ya tienes que empezar a facturar, cuando tienes que empezar a hacer ya cosas de realmente emprendedor, de saber de lo que van ya un poquito más las cosas, fue cuando di el paso. Entonces, lo primero que recomiendo es formarte, porque a lo largo de... Te puedes formar de dos maneras, ¿vale? A hostias, que es a base de fracasos, y a base de conocimiento. Yo recomiendo formarte a las dos, de las dos a la vez, ¿vale? El conocimiento, ¿cómo se adquiere? Leyendo, cursos online, podcast, vídeos en YouTube, cualquier manera, o sea, cualquier inversión de tiempo, que te dé una información que tú no sabías, eso es conocimiento que tú adquieres nuevo. Entonces, eso es muy positivo para una persona que quiere emprender, porque un emprendedor tiene que tener en su mentalidad algo claro, que es constante aprendizaje, constante recepción de información nueva. Vale, después de esto tienes que tener los suficientes, por así decirlo, huevos, o tienes que tener suficiente coraje para lanzarte a hacer tu idea, ¿vale? No tienes que tener tanto miedo. Realmente, cuando tú pierdes, cuando pierdes dinero, cuando pierdes tiempo, cuando ves que no sale algo bien, es cuando más aprendes, porque aprendes del error, y cada vez haces las cosas mejor. Yo, por ejemplo, cuando hice enseñadora, aprendí de un error, ¿vale? El error fue, por ejemplo, no hacer un plan de marketing estrictamente antes de hacer el evento. Entonces, yo ya sé que para lanzar un evento tengo que tener un plan de marketing, porque lo que pasó con enseñadora es que las entradas fueron subiendo, bajando de precio, y eso parecía la lotería. O sea, un día te encontrarás las entradas a 20 euros y otro día a 35, ¿sabes? Entonces, era una locura. Entonces, ya aprendí. Y todas las cosas malas que te vayan pasando a lo largo de tu vida son aprendizajes que te vas a ir adquiriendo. Entonces, eso es algo muy fundamental que tenemos que tener en nuestra mente. Eso es clave. Si tu mentalidad no es de aprendizaje continuo, no vas a tener un negocio nunca. Porque continuamente los negocios se van actualizando, van cambiando, sobre todo en esta época de información, de información, de nueva generación, que ahora nos bombardea información, tenemos que coger esa información, filtrarla y conseguir ese conocimiento nuevo. Espero que este vídeo se haya servido. Sé que a lo mejor lo he estructurado bien, o que lo debería haber estructurado en puntos. Pero yo creo que desde mi ejemplo se ha podido entender que las dos cosas fundamentales son el conocimiento y el intento. Si no intentas algo, nunca lo vas a conseguir. Y si tú no aprendes de algo, o aprendes de ese fracaso, o aprendes de libros, nunca vas a avanzar. Y si no avanzas y no lo intentas, vas a seguir estancado de por vida. Así que eso es todo chicos, espero que os haya gustado. Dejad aquí vuestros comentarios, vuestros likes y nos vemos la próxima. Adiós.